Ustedes, seguidores, muchas gracias. Nosotros, siendo las 8 de la noche, 56 minutos, y después de esa canción sonará nuestra identificación y las notas del himno nacional, como todas las noches, lo hicimos y lo sonamos. De esa manera estaremos finalizando, con un deber cumplido, con una emisión desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, de jornada continua, prácticamente sin parar, sin omitir de pronto saludos, no logramos sacar todos los audios, son muchos los que están ahí pendientes. A esas casi mil personas que nos están viendo, les decimos muchas gracias y vamos a despedir con ese tema. Duele ponerlo, pero este es el tema que va a sonar con muchísimo cariño, con muchísimo gusto también, con un gran dolor para decirles a ustedes que todo tiene su final, señores. Y así como un día, en 1969, un 3 de septiembre, la Caliente 1330, digo, bienvenidos oyentes, hoy les decimos muchas gracias. Dios los bendiga y que sea hasta una próxima. Esta es la Caliente 1330, siempre arriba, HJNR 1330 AM, desde San Gil, Santander, emisora afiliada a Blu Radio, la alternativa. ¡Viva la caliente! ¡Viva la caliente! ¡Viva la caliente! ¡Gracias!